Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron, Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó, El sembrador de la buena semilla es el hijo del hombre, el campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino, las cizañas son los partidarios del demonio, el enemigo que la siembra es el demonio. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los cegadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El hijo del hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su padre. El que tenga oídos, que oida. Tres puntos importantes de este evangelio. La explicación de la parábola del trigo y la cizaña. En esta parábola, Jesús compara el reino de los cielos con un hombre que siembra buena semilla en su campo, pero durante la noche, mientras todos duermen, un enemigo siembra cizaña en el mismo campo. Cuando el trigo comienza a crecer, también aparece la cizaña. Los siervos quieren arrancar la cizaña, pero el hombre les dice que esperen hasta la cosecha, cuando se hará la separación entre el trigo y la cizaña. En su explicación, Jesús dice que el sembrador es el hijo del hombre, el campo es el mundo y la buena semilla representa a los hijos del reino, mientras que la cizaña son los hijos del maligno. En el juicio final, los justos serán separados de los injustos. La paciencia y la justicia de Dios La parábola del trigo y la cizaña resalta la paciencia de Dios en permitir que coexistan el bien y el mal en el mundo. Dios no elimina inmediatamente el mal, sino que muestra su paciencia y da tiempo para que las personas se arrepientan y cambien sus caminos. Sin embargo, también revela que llegará un momento en el que Dios ejercerá su justicia y separará a los justos de los injustos. Esta enseñanza nos desafía a confiar en la sabiduría y el tiempo de Dios, mientras perseveramos en la justicia y la obediencia a su palabra. La esperanza en la recompensa eterna La parábola del trigo y la cizaña también destaca la recompensa eterna para los justos. Jesús menciona que al final, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre, mientras que los malvados serán arrojados al horno de fuego. Esta enseñanza nos recuerda la esperanza que tenemos en la vida eterna y la necesidad de vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios para obtener la recompensa de estar con él para siempre. ¡Gracias!